¿Cómo debemos trabajar con amenazas para manejar el conflicto? Porque las amenazas, ¿qué nos hacen? Nos distraen. Estamos en una negociación, estamos en la mesa y bingo, viene la amenaza. ¿Cómo nos entiendes? ¿Qué nos pasa cuando alguien nos amenaza? Cuando alguien te amenaza, pensá, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuáles son tus emociones? Bueno, primero de todo, te voy a dar cuatro consejos que la Universidad de Harvard los dice y son fantásticos. Son fantásticos para darnos cuenta cómo podemos y cómo debemos manejar esas amenazas en toda negociación. Antes de ir a esas estrategias que vamos a discutir, que te voy a mostrar, vas a decir, oh, bueno, esto lo puedo usar, esto no. Antes de ir ahí, yo quiero primero hacerte hincapié en que nunca contraataques. ¿Por qué? Porque en negociación no se apaga fuego con fuego. Esto no es como en el campo donde tenemos que apagar fuego. En la negociación fuego con fuego genera más problemas. Las cosas se confunden, las emociones suben, bajan, todo, la gente se grita y la ira toma posesión. Y te olvidaste de la posibilidad de lograr un acuerdo. Entonces, no hagas eso. Pero tampoco, cuidado, tampoco te rindas. Porque la gente que se rinde le da dominio al otro. Le estás dando dominio. Le estás haciendo que la otra persona se sienta más grande, más poderosa. Y eso te va a perjudicar. Cuidado con eso. No te dejes perjudicar. Trabajá en cómo podés hacer con estas cuatro estrategias, cómo podés hacer que esa amenaza se convierta en algo positivo. El primer punto que vamos a hablar, que lo dice la Universidad de Harvard, la Escuela de Derecho de Harvard, lo habla. El primer punto es analizar la amenaza. Algo que no nos cuenta por ahí, pero tenemos que analizar. Tenemos que decir, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Qué provoca esta amenaza? ¿No? Puede ser una amenaza un poco, si vos haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Si vos haces esto, yo estoy obligado a retaliar, a hacer esto, tal, otro. O puedo decir, mirá, no quiero perjudicar tu reputación. O sea que puede ser muy marcada o muy suave, pero está la amenaza. La amenaza está y tenemos que escucharla. Lo que recomienda la Universidad de Harvard es que, primero, te separes de la amenaza. Pidas un recreo, dos minutos de recreo. Toma tiempo para que bajen las emociones. Porque esa amenaza, no solo el otro está con emociones, sino que vos también te sentís como, ¿qué le pasa a este o no? ¿Qué le pasa? Pero acuérdate, no ataquemos, no contraataquemos, no te rindes, pero sigamos. Pedí un recreo, pedí, dame dos minutos, déjamelo pensar, qué es tu clotro. Te les quiero decir, este libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Es fantástico, lo acabo de escribir y es bárbaro para todo este tema de la negociación con gente difícil, con situaciones donde, en eso soy un asparto de situaciones donde nos da miedo, nos cuesta. Y mejorando eso, mejoras tus resultados. Son siete pasos. Entonces, primero, acuérdate, analiza esa amenaza. Veamos, la analicemos bien. Segundo, expresa entendimiento. Presa entendimiento, mostra que comprendes por qué puede sentirse o por qué siente así. Comprendes, estás escuchando a la persona que te está haciendo esa amenaza. Pero cuidado, no beneficies a un tirano, no beneficies a esa persona que es un dictador. Pero vos podés decir, bueno, contame más, explícame más. A ver, pero, ¿y por qué te sentís así? Sí, mira vos, profesor, profesor de la Universidad de Wharton, muy buen profesor, un excelente stewardiamon, excelente stewardiamon. Él siempre dice, cuando alguien te dice eso, ¿por qué te sentís así? Explícame más, coméntame más, ayúdame a entender. Entonces, expresa ese entendimiento que hace que una persona normal hable más. ¿Por qué? Porque el negocio está, el negocio está en que vos como negociador escuches más a la otra persona. Tengas empatía, descubras la necesidad, descubras el problema, descubras el dolor que esa persona tiene internamente para que vos lo puedas satisfacer y él te dé la billetera. No solo la tarjeta de crédito, la billetera, te dé todo lo que vos necesitas. Va a ser broma, pero sigamos. ¿Entendés? Expresar entendimiento, es buena, es buena estrategia. Son estrategias, estas cuatro estrategias son estrategias de la Universidad de Harvard. Poneme tus comentarios, poneme tus comentarios porque yo te los voy a contestar y esto ayuda a que otra gente aprenda. Como te gusta ver este video, ayudemos a que otras personas también aprendan. Y no te olvides de buscar este libro, nunca temas negociar. Es corto, en cuatro horas lo lees y te va a ayudar muchísimo. El tercer punto que analiza Harvard es las preguntas, cómo hacer las preguntas. Y en esto hay algo que me encanta, que dice, no sé si lo conocen, a José Berjamín, es un escritor español, que él dice, un consejo siempre tiene una amenaza y una amenaza siempre tiene un consejo implícito. Es algo interesante, es algo importantísimo darnos cuenta cómo José Berjamín nos explica, nos muestra, la amenaza tiene un consejo y el consejo tiene una amenaza, ¿no? Cómo juegan. Y en esto, ¿por qué te lo digo? Porque yo te pido que, como tercera estrategia, Harvard dice, busca entender con preguntas. Es las preguntas en lo que estamos buscando. Entonces, busca entender con preguntas. Acá tenés más de 110 preguntas y las preguntas generales para cualquier tipo de negociación, te insisto. Busca entender la necesidad de la persona, busca entender qué remedios podemos tener para esto, busca entender qué alternativas, cuáles son las alternativas que vos tenés, que yo tengo. Entonces, trabajá y que la persona comente, bueno, si no lo trabajás conmigo, qué alternativas tenés. Dejá que el otro hable, preguntá, porque vos sabés que te está amenazando, te está amenazando. Entonces, por lo general, yo te digo acá en mi libro, te explico el VATNA, el VATNA son las alternativas, que no hables cuando hay ese VATNA, no hables de esto, no lo hables con otra gente, trabajalo de forma tal que las alternativas las ponemos fuera de la mesa. Pero en este caso, cuando hay una alternativa que te están atacando, que te están amenazando, bueno, pregúntala, pregúntala, habla, hace que él hable más de sus alternativas, no de las tuyas. Pregunta de las alternativas de él. Pregunta sobre las expectativas, qué expectativas tiene, cómo, todo esto. La necesidad, los remedios, las expectativas, las alternativas, te van a ayudar a entender lo que es la zona de posible acuerdo. Acuerdo. Y la sopa sellada. Zona de las oportunidades donde hay un posible acuerdo. Y entonces, eso es lo que te va a ayudar a que esa amenaza, siendo una amenaza, vos podés hacer preguntas, y haciendo esas preguntas, trabajás para ver dentro de esa amenaza, ese consejo implícito que la persona te está dando para que vos toda me diga, claro, eso es lo que me está pidiendo, eso es lo que tengo que hacer para solucionar este tema. Porque no nos olvidemos que cuando nosotros estamos negociando, y como buenos negociadores que somos, lo que nosotros queremos es resolver problemas, resolver problemas y generar sinergia entre vos y yo. Y el ganar, ganar es responsabilidad de quién. Nuestra, no del otro, nuestra. Mucha gente se cree que no, no, que yo hago el método de Harvard, ganar, ganar. No, 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 no me mientas. El método de Harvard es ganar, ganar, en el sentido de que somos responsables de cada momento de la negociación. Somos responsables de liderar. Te lo explico, hay un capítulo entero de liderazgo, porque si vos no lideras la negociación, quedate tranquilo. Que el otro no solo le va a liderar, sino que te va a sacar todo lo que él quiere y eso lo vas a tener que dar. Así que aprende a negociar. Eso es lo más útil. Empezar desde pequeño, enseñarles a tus hijos a que negocien para que ellos aprendan más y más y que no tengan un jefe que los abuse, no tengan gente que los explote, sino que ellos sepan pedir lo que ellos se merecen. Y la cuarta estrategia es una estrategia difícil de utilizar, estrategia interesante, es cómo rotulamos la amenaza. Muchas veces, como una forma de nosotros poner el control y tomar el control, nosotros le decimos, pero bueno, si lo que estás haciendo es un plap, lo que estás haciendo es este o el otro, yo no estoy tan de acuerdo, no estoy tan cómodo. O le decís, mirá, a mí en realidad no me gusta trabajar, no veo las amenazas muy útiles, ¿por qué no nos focalizamos en el trabajo? Entonces, yo te estoy diciendo que lo que me acabaste de decir es una amenaza y no me interesa. Entonces, si quieres amenazarme, amenazame, pero terminamos las conversaciones acá. Y eso es duro. Es duro para ambas partes. Entonces, pensá cuando le ponemos ese rótulo. Mirá, yo no estoy de acuerdo con que nos tratemos así. Quisiese entender más de dónde viene. Entonces, te da una posibilidad, cuando vos estás diciendo que no, no nos tratemos así, te da una posibilidad de que vos estás tomando control en esa situación. Acordate, el poder, el control, no es algo que uno tiene si uno lo adquiere en distintos momentos de la negociación, de la discusión. Poneme tus comentarios. ¿Qué pensás? Y suscríbete al canal. Vas a ver. Todos los días hay videos nuevos, nuevos y nuevos. Y este libro, búscalo urgente para seguirnos, para seguir la interacción, porque este es lo mejor que puedes aprender para toda profesión. Entonces, cuando nosotros rotulamos una amenaza, le damos a entender que lo que estamos tratando de hacer es resolver el problema, resolver el conflicto, manejar el conflicto, y no ir en ese ira y vuelta. ¿Cuál es la importancia de resolver los conflictos? En toda organización, en toda empresa, en toda familia, en toda comunidad, siempre va a haber conflicto. Siempre. La clave de resolver conflicto reside en encarar, ¿no es cierto?, ese conflicto, encararlo abiertamente, ese inconveniente, y realizar negociaciones con el fin de encontrar resultados que salgan beneficiosos para ambas partes, para todas las partes que hay. Y es simple, se puede hacer, siempre se puede hacer. El tema está en que debemos prepararnos. Ustedes me han escuchado muchas veces, si han visto otros videos, debemos prepararnos, bajen esta hoja, son 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes para toda preparación. Y en nuestro canal, acá en el canal de YouTube, te aconsejo que te suscribas. Hace más de 26 años que trabajo en esto, y mi compromiso desde acá de Estados Unidos, estoy en Pittsburgh, en Washington, desde acá, es ayudar a toda la gente, todos nuestros hermanos hispanos, y es clave. Siempre va a haber conflicto. El conflicto es una industria que sigue creciendo porque hay más gente, igual que sigue creciendo porque hay más gente, nos comunicamos mejor, sabemos cómo interactuar más, tenemos mucha más movilidad, hay gente que está más agresiva, entonces tenemos que generar y construir la cultura de diálogo, trabajar en base a eso, lo mejor antes del diálogo es prepararte bien, tenemos que superar todo inconveniente, y tenemos que superar todas esas negociaciones basadas en posiciones, oh, mi posición es esta, yo quiero que se haga esto, no, mi posición es esta, tenemos que superar eso, el diálogo ayuda, y hay que decir, entiendo tu posición, la comprendo, pero cuál es tu interés, que seamos una mejor empresa, bueno, si hacemos lo que vos querés, tres personas están desmotivadas, así que lo reveamos, trata de buscar eso, trata de tener la capacidad de interactuar con gente, y que tengan acceso a información, y a espacios donde pueden discutir, donde pueden hablar, donde pueden intercambiar este tipo de cosas, es la única forma de generar una sana negociación, ¿no? Entonces, una negociación que sea sincera, porque hay negociaciones donde, de que no son sinceras, que decimos ganar, que decimos que ganamos, obtuvimos un ganar-ganar, sin haberlo obtenido, lo único que hicimos, nos comprometimos, porque no nos aguantamos mal a otra persona, no queríamos hablar más, nos sentíamos intimidados, la posición de la otra persona, era ahogante, y no le vamos a cambiar la idea, o no, no, no te ha pasado, mira más videos nuestros, vas a ver, porque estos son realidades, de la práctica, en la práctica, yo soy coach, hace 20 años que estoy en esto, 26 años que estoy estudiando negociación, y te puedo asegurar, las mejores soluciones, están en una comunicación, en entender, en escuchar, usted sale empatía, persuadir, ¿no es cierto?, una buena voluntad, ¿no es cierto?, y un compromiso en particular, en esa interacción, y no el compromiso en decir, si yo voy a estar de acuerdo con vos, digan lo que digas, no, ese gesto es gente de vagos, tenemos que tener un compromiso, pero tenemos que estudiar, por qué ya vamos a ese compromiso, por qué nos comprometemos, y tenemos que aprender, pero escúchame bien, tenemos que aprender, explicarle a la otra parte, que no estás tan de acuerdo, todavía, escuchame bien, no estoy tan de acuerdo todavía, lo hablemos de nuevo, pero voy entendiendo más, pero necesito más ayuda, y por tu lado, si alguien te dice eso, no te frustres, escucha lo que te están diciendo, porque uno de los grandes, este, temas para negociar, para ser un buen negociador, es saber escuchar, saber escuchar, saber escuchar, saber escuchar, entonces, es fundamental, trabajar en eso, escuchar, y comunicar, explicarle al otro, qué no entendés, qué no entendés, cómo podés llegar, mucha gente, opta, y va por el ganar, ganar, y que es mentira, te lo digo sinceramente, el ganar, ganar, es nuestro, nuestro método favorito, porque es, de cooperar, el favor, pero hay mucha gente, que habla del ganar, ganar, sin saber, que se comprometió, como ustedes vieron, el ejemplo, de la naranja, esas dos nenas, hay dos nenas, dos hermanitas, que se pelean, por una naranja, un ejemplo muy conocido, se pelean, por una naranja, entonces, están peleando, dice la madre, dice, los dos quieren la naranja, y es la última naranja, entonces, qué hace la madre, dice, bueno, si las dos quieren, basta de pelea, pone la naranja, y la corta a la mitad, está el compromiso, mitad para vos, mitad para vos, ahí, logramos un compromiso, las dos se comprometieron, a aceptar la mitad de la naranja, para terminar la pelea, entonces, ¿te parece bien? bueno, te digo algo más, ¿por qué, la hermanita A, y la hermanita B, querían la naranja? la hermanita A, quería la naranja, para comerse la pulpa, entonces, se comió la pulpa, y tiró la cáscara, la hermanita B, quería la naranja, para hacer una torta, de naranja, entonces, tiró la pulpa, y utilizo, la cáscara, entonces, vos decime, ¿realmente ese compromiso, hizo que ellos, logren algo mejor? no, se comprometieron, de una forma mediocre, sin haber dicho, mamá, para un minuto, mamá, yo, quiero comerme la pulpa, ¿qué es lo que quiere mi hermana? no sé, como estábamos discutiendo, no la escuché, te pido disculpas, entonces, la madre dice, no, no, yo lo que quiero es, es la cáscara, la pulpa, toda la pulpa, que la que puedes quedar vos, y ahí si logramos, un ganar, ganar, ese es el ganar, ganar, del que hablamos, donde hay una comunicación, ¿para qué? para resolver el conflicto, esa es la importancia, de resolver el conflicto, si nosotros no resolvemos, los conflictos, si no tenemos ese diálogo, si no tenemos abiertamente, encaramos abiertamente el tema, nunca vamos a mejorar, todo líder, necesita la habilidad, de negociar, y una mejor líder, la madre, no quiero, la pobre madre, se vio, que no quería ver a las hijitas, pelearse, entonces, dividió, pero imagínate, si esta madre, supiese más de negociación, y diría, no, para, para, para qué querés vos, la naranja, y para qué querés vos, la naranja, hablemos, charlemos chicas, charlemos, nos comuniquemos mejor, tratemos de poner la voluntad, a un compromiso, más allá, del salomónico, de cualquier problema, lo dividimos, a la mitad, a la mitad, porque, la mitad, no siempre, nos da el mejor resultado, o no, imagínate, se podría haber comido, toda la, la pulpa, y se podría haber, cocinado, con toda la cáscara, entonces, tenemos que discutir, las posibles soluciones, las opciones, que hay, el método de Harvard, vean el video, de los siete elementos, del método de Harvard, te plantean, siete elementos, uno de los elementos, es la comunicación, pero, el elemento que voy, es las opciones, las opciones, son importantísimas, trabajar, en estas opciones, y, te recomiendo, si vos te preparas, por eso, yo insisto, mucho en la preparación, en bajar esta hoja, para la preparación, y si vos te preparas, en toda negociación, vas a obtener, justamente eso, los mejores resultados, entonces, tenemos que trabajar, ahí, tenemos que trabajar, tener mejores resultados, no nos comprometamos, mediocre, los negociadores, los buenos negociadores, no son gente mediocre, son gente que pone esfuerzo, y yo sé que, si estás viendo este video, no son mediocre, nuestro canal, no es visto por mediocre, es visto por gente, o es líder, por los niveles, o es gente que aspira, a ser líder, estudiantes, hay gente que se da cuenta, o son, tenemos gente, extremadamente, inteligente, que son amas de casa, que son, no sé, en otras funciones, pero también lideran, desde esas funciones, también lideran, no necesariamente, tenés un título, o una posición, para considerarte líder, pero hay gente, que toma decisiones, que tiene que, que tiene que llegar, adelante algo, y tiene que resolver, distintos conflictos, por eso los invito, a que se suscriban, y los martes, todos los martes, tenemos los masterclass, los martes acá, suscríbanse, le va a llegar el email, del masterclass, donde es, el masterclass, es gratis, y es en vivo, conmigo, así que me puedes hacer, todas las preguntas, ahí en el masterclass, y no nos vamos, hasta que no, evacuamos, todas las dudas, siempre, 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 y hay un montón de dudas, y vas a aprender, de gente, extremadamente inteligente, médicos, ingenieros, odontólogos, de profesión, todo tipo de profesión, todo tipo de profesión, todo tipo, de cierto, empresarios, emprendedores, etcétera, y bueno, y por último, para resolver el conflicto, trata de ponerlo, por escrito, si podés en la empresa, trata de poner por escrito, qué acciones se van a tomar, para, cómo, cómo estar, porque por ahí, te va a ayudar, a que las cosas, se pongan más, más sanas, este, no vuelvan a hacer, y por ahí, cuando yo lo veo por escrito, ¿no? y, y yo te doy la posibilidad, vos que también vos lo discutas, y por ahí, si hay algo que no estábamos bien claro, podemos ponerlo en claro, ahora que estamos, imagínate, que, que, que de las hermanas, una quería, toda la, toda la, la, la pulpa, toda la cáscara, y un gajo, este, entonces, podría haber pedido, pero me das un gajo, no sé, podría haber pedido, ese, por eso sirve mucho, por no poner escrito, o tener esa, discusión final, que te va a ayudar, a salvar, cualquier otro, futuro, conflicto, pero la negociación, es el elemento, más, importante, para todo líder, y para resolver, todo tipo, de conflicto, y generar, no es cierto, que tu empresa, que tu familia, vaya al próximo nivel. La negociación, internacional, requiere, no, que entendamos, el conflicto, pero también, que veamos, que hay elementos, culturales, que hay elementos, intrínsecos, que hay otras cosas, que, a lo mejor, no lo vemos tan claro, a lo mejor, no lo entendemos, a lo mejor, el otro asume, que es así, y no es tan así, entonces, hay algo, hay una palabra, que quiero que, le tomes nota, que, que la escribas, es que la diplomacia, la diplomacia, tenemos que ser, más diplomáticos, cuando estamos, negociando, ya sea, con una empresa, con una familia, en el exterior, con quien sea, trata de ser, más diplomático, busca esa parte, de diplomacia, para, para que la gente, se entienda, ir un poco más, despacio, que cuando, entendemos, exactamente, como es la cultura, de la contraparte, tenemos que ver, tenemos que analizar, y en esto, hay, hay un primer, primer ministro, de Inglaterra, de England, que se llama, Tony Blair, que fue, primer ministro de Tony Blair, yo estuve, viviendo en Inglaterra, cuando él era, primer ministro, y brillante, y él nos da, este, varios consejos, varias estrategias, que te quiero compartir, para que lo veas, porque Tony Blair, es una persona, realmente, a tener en cuenta, cuando hablamos, de negociaciones, él paró, una de las grandes, de los grandes problemas, que teníamos, en Irlanda, de los protestantes, los católicos, bueno, él hizo, todas esas negociaciones, tuvo, toda su gente, por eso que, prestemos atención, que toda negociación internacional, necesita, requiere esto, y uno lo va a ver, parece simple, pero cuando te das cuenta, y estás en el contexto, lo ves, y estás trabajando, vas a darte cuenta, en mi libro, nunca temas negociar, yo te pongo un marco, un marco fundamentalmente, de cómo trabajar, en una negociación, cuáles son los pasos, a esto, yo le agregaría, que veas, que entiendas, cuando estás negociando, internacional, sé sensible, sé más diplomático, escucha más, presta más atención, trata de buscar, las cosas que te conectan, las cosas que están, en común con ellos, pero vamos al punto, número uno, que es, Tony Blair dice, tratemos de acordar, un marco, en principio, y esto lo habla, la universidad de Harvard, la universidad de Yale, muchas otras universidades, muchos otros académicos, en mi libro, yo te explico, siempre, ¿qué digo yo en mi libro? Yo, siempre es conveniente, negociar el marco, negociar el proceso, para luego empezar a negociar, la sustancia, para luego empezar a negociar, los distintos puntos, pero si uno entiende, cómo vamos a ir trabajando, es mucho más fácil, y nadie se descoloca, o no, entonces, tenemos que trabajar en eso, te invito, a que siempre, acuerdes un marco, un principio, ¿no es cierto? el diseño, esto es lo que estamos tratando de lograr, podríamos llegar a lograr esto, podríamos llegar a tener una comunicación, podríamos llegar a tener un acuerdo, en que ustedes distribuyan nuestros productos, entonces, en los acuerdos comerciales, todo, trata de tener ese marco, trabaja en ese marco, en esos principios, y después, pasa en detalle, pero, por ahí, vamos mucho en detalle, trabajamos en esto, le ponemos demasiado esfuerzo, y nos damos cuenta, que no sirvió de nada, entonces, Tony Blair nos insiste, acordemos el marco, después, otra cosa, agarrar el conflicto, sin descanso, habla, y él habla, ¿no es cierto?, de cómo, cómo él, continuamente, trabajó, durante semanas, durante tiempo, sin descanso en el conflicto, y mucha gente, cuál es el principal problema, es que, empiezan a trabajar, hacen esto, hacen lo otro, lo dejan, para que se calmen las cosas, y después siguen, no, lo que tenemos que hacer, es seguir, avanzar, estudiar, buscar formas, buscar esto, buscar lo otro, y buscar otra forma, para eso, yo te recomiendo, bajar esta hoja, esta hoja está acá, está debajo, no, lo puedes buscar acá, es, la hoja para preparación, cuáles son los mejores, las mejores 10 preguntas, para cualquier tipo, de negociación, ¿no?, cuáles son esas, esas 10 preguntas, yo los, las fui armando, en base al método de Harvard, método de Yale, método de Wharton, distintos universidades, y, y eso nos ha servido muchísimo, tiene más de 60 mil, danlo, lo han bajado más de 60 mil veces, ¿por qué?, porque nos ayuda a ordenarlo, entonces, agarremos el conflicto, y no le pongamos descanso, una vez que empezamos a trabajar en eso, baja, compra este libro en Amazon, en Amazon está, este libro, nunca temas negociar, lo vas a tener en Amazon, y ahí vas a tener 7 pasos, seguí, y estos 7 pasos, te dan un proceso, el proceso siempre te enseña, ¿a qué?, a no tener ansiedad, a estar focalizado en el proceso, y no en el resultado, la gente que se focaliza en el resultado, se olvida, no se da cuenta, esto, lo otro, comete errores, le da ansiedad, le da nervios, le da esto, lo del otro, y no logran los mejores acuerdos, los mejores acuerdos, se dan cuando uno sigue un proceso, entonces, punto número 2, acórdate, sin descanso, esto, cuando trabajamos en forma internacional, cuando estamos, tenemos que seguir, no dejes que se enfríe, porque, la parte cultural, la parte, la distancia, todo esto genera, un ambiente distinto, que tenemos que, que trabajar, el tercer punto, que nos habla Tony Blair, y que nos dice, y que, yo creo que es uno de los puntos, más importantes, porque, él dice, cuidado con los asuntos menores, yo me acuerdo, cuando trabajaba con Roger Fisher, en la Universidad de Harvard, Tony, Roger Fisher siempre decía, mira, la parte que tenés en común, es esa menor, esa sílaba, así la va a leer, es muy importante, no solo entender, las diferencias culturales, pero, más importante es, cuáles son las similitudes culturales, que a qué les gusta hacer, qué es lo que hacen, cómo pueden trabajar, cómo pueden coordinar, qué hijos tienen, esa parte que tenemos en común, entonces, los asuntos menores, nos dice Tony Blair, vayámoslo trabajando de a poco, vayámos viendo, cómo de a poco, se pueden ir encajando, cómo podemos ir entendiendo, cómo podemos ir haciéndolos mejor, los asuntos menores, son claves, para que obtengamos, mejores acuerdos, por ahí no nos damos cuenta, y creemos, que únicamente, el asunto grande, es el que tenemos que atacar, el que tenemos que buscar, pero, los asuntos menores, son consecuencias, y son cosas, que me van a demostrar, y me van a llevar, a solucionar, los asuntos grandes, acordate, porque están todos correlacionados, en esto, en mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro, hay un capítulo, únicamente de preguntas, donde te pongo 100 preguntas, y por qué lo insisto, porque, muchas veces, esas preguntas, esos asuntos menores, me llevan, con preguntas, a ver, cuál es el gran problema, cuál es el elefante, en la sala, y poder, cara a cara, resolver eso, ¿no? Entonces, siempre, trabajemos, con este tipo de cosas, los asuntos menores, poco a poco, vayámoslos viendo, vayámoslos entendiendo, y no te olvides, de buscar, hay más de 110 preguntas, la preparación, está acá, en este libro, es un manual, es un manual, que nos ayuda, justamente, a tener éxito, porque, si vos tenés, siete principios, ¿no? los siete pasos, siete principios, te van a ayudar, a trabajar en esto, entonces, el cuarto punto, que Tony Blair habla, él habla de la creatividad, él habla de que, muchas veces, estamos, en negociaciones, y creemos, que no nos hace falta, creatividad, que necesitamos toda lógica, pero la creatividad, trae a la mesa, una forma distinta, de ver las cosas, y yo te invito, a que tomes ese desafío, a que tomes el desafío, de decir, bueno, este, tiene que haber un tema nuevo, tengo que buscar esto, tengo que entender, esta perspectiva, y esa creatividad, nos empieza a ayudar, nos empieza a mostrar, otras cosas, que no habíamos visto, hasta ahora, entonces, cuando nosotros, estamos trabajando, busquemos, dar, la creatividad, y una de las, una de las formas, que nosotros, recomendamos, a nuestros clientes, toma nota de esto, y poneme, en comentarios, cuáles son las partes más importantes, suscribite al canal nuestro, suscríbete, todos los días, estamos sacando un nuevo, un nuevo video, sobre, negociación, influencia y persuasión, entonces, lo que yo quiero, el ejercicio es este, cuando estamos en una negociación, yo quiero que vos, le digas, a tu contraparte, mira, por qué no generamos, un brainstorming, por qué no generamos ideas, sin que vos, estés comprometido, con esas ideas, sin que yo, esté comprometido, pero, hablemos, trabajemos, veamos si hay otras posibilidades, así suenen, estúpidas, en este momento, y las dejamos, las anotamos, y después vemos, si, de alguna forma, se dan, se pueden dar, sin que, ambos, ninguna parte, se sienta comprometida, a lograr, a tener que hacer, a que se comprometió, a que ofreció eso, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que ser bien claro en esto, por favor, sé claro, porque si no, va a estar que, no, vos dijiste tal cosa, y no es así, pero la creatividad se da, cuando alguien lo dijo, y uno dice, sí, vos te acuerdas que vos dijiste eso, sí, y cómo lo ves acá, ves que se puede hacer, o no, ah, bueno, ah, podría ser, entonces uno empieza, a trabajar en eso, es, es sumamente, importante, que podamos hacer eso, y podamos sentirnos, que tenemos un momento especial, en la negociación, para generar creatividad, para generar brainstorming, para traer otras ideas, y el punto cinco, es algo que Tony Blair, lo dice muy claro, no te rindas, pelear, no es una opción, entonces, en la resolución del conflicto, tenemos que, si nos rendimos, vamos a la guerra, si nos rendimos, vamos a pelear, entonces, no te rindas, seguí trabajando, seguí viendo, es como decíamos, en el punto dos, no podemos darle descanso, a este problema, la resolución del conflicto, es algo fundamental, el conflicto, es algo que está creciendo, a medida que hay más gente, más países, más límites, más interacción, el conflicto, se aumenta, porque hoy, no solo tenés conflicto, con tu vecino, sino con el tipo, en WhatsApp, con el tipo, en distintas partes, del mundo, entonces, nunca te rindas, a tratar de entender, al otro, a tratar de, buscar, cómo podemos solucionar, estos temas, a tratar de ver, cuál es la diplomacia, que hace falta, entender la parte cultural, entender las diferencias, entender, desde el proceso de ellos, cómo ellos están viviendo, porque por ahí, creemos que todos, como será, que en Estados Unidos, vos sabés, es muy fácil, hablar por teléfono, es muy fácil, tomarse un avión, es muy fácil, alquilar un auto, yo puedo comprar, a Walmart, puedo comprar, 10 teléfonos celulares, y puedo salir, en una hora, con 10 teléfonos celulares, y conectarlos, en otra hora, o sea, que cosas de ese tipo, no hay en otros países, entonces, por qué no entendemos, y pongámosle esfuerzo, a entender, eso es, negociación internacional, la mediación, es una de las herramientas, más importantes, que hoy en día, tenemos, para qué, para no ir al juicio, para no estar, en conflicto, para tratar de que, ese conflicto, ese problema, que está haciendo, que no trabajemos tan bien, que no estemos tan cómodos, con otra persona, y una persona, que está capacitada, un mediador, una persona, que te puede ayudar, a que eso, se discuta, en forma profesional, de que, en vez de estar, juzgando entre ellos, ellos puedan, realmente entender, y discutir, vos sabés, que estoy haciendo, en la Universidad de Harvard, estoy haciendo, este curso, de mediación, y mi compromiso, es compartirlo, compartirlo, con todos los hispanos, para que puedan aprender, y acá, en este canal, suscríbete, y hacerme las preguntas, que quieras sobre mediación, hemos hecho, muchísimas mediaciones, acá en Estados Unidos, algo que hemos visto, es sobre, cuáles son las tres habilidades, que un buen mediador tiene, entonces, pensá, poneme acá abajo, cuáles son las habilidades, que vos crees, que un mediador tiene, escribí, compartí, y después, fíjate, con lo que yo digo, compáralo, pero escribinos, yo estoy muy interesado, en ver, en qué otras cosas, yo puedo ayudar, desde acá, de Estados Unidos, a toda nuestra gente, nuestros hispanos, de estas tres habilidades, una es, la parte de aprender, aprender, a entender, lo que está pasando, siempre tenemos que tener, entender, y el mediador, es la persona, que no puede estar, bias, que no puede ponerse, a pensar, o a él elegir, lo que está pasando, sino que tiene que, aprender, de lo que realmente, se entiende, lo que hay ahí, aprender, comprender, explorar, qué es lo que está pasando, trato de entender, clarifico, buscar la clarificación, buscas, esa parte, pero siempre, desde esa perspectiva, de que yo voy a estar, haciendo preguntas, a ambas partes, para que ambas partes, puedan ir, entendiéndose mejor, no nos olvidemos, que, lo importante, la mediación, no soy yo, sino que las partes, logren un acuerdo, y que se comprometan, sin tener que ir a juicio, ayudarlos a ellos, a que ellos puedan, hablar, facilitar la palabra, entenderse, y que no haya inconvenientes, para futuro, eso es, la primera parte, la segunda parte, es la parte del conocimiento, ese conocimiento, que hay, yo lo que tengo que hacer, es confirmar, es la confirmación, que es lo que estoy buscando, acá, estoy buscando, según Harvard, primero, es chequear, cada cosa, que yo comprendo, y como lo comprendo, chequeemos, veamos, que eso está así, veamos, que el otro, también entendió, y que ambos, se están entendiendo, pues, es un punto importante, de alguna de las partes, de si, usted entendió, esta parte, ellos están pidiendo, que ustedes, hagan el depósito, ahora, entendieron, vos explicas, para que, porque a lo mejor, ellos están haciendo algo, que están pidiendo, algo muy extremo, supongo que es que ellos, ellos lo entiendan, y eso estamos chequeando, después, estamos ayudando, a que ambas partes, se sientan escuchadas, y acá, es algo que Harvard, hace hincapié, que ambas partes, se sientan escuchadas, no necesariamente, que estén de acuerdo, uno de los grandes problemas, que muchos mediadores, trae, es que ellos se traban, cuando ellos ven, que las partes, no están de acuerdo, y te digo, no importa, una cosa que yo, siempre digo, en mi mediación, le digo, mira, en este momento, ustedes, no se llevan bien, en este momento, vos crees, que él es injusto, vos crees, que ella es injusto, durante el proceso, de mediación, es muy probable, que ahora ustedes, no están muy contentos, entre ustedes, durante el proceso, se van a odiar, o sea, que van a incrementar, yo quiero, quiero que ustedes vean, que eso va a ser normal, que yo voy a dejar hablar, a ambas partes, vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a ir chequeando, y no quiere decir, que vos tenés que estar de acuerdo, con él, con ella, o con él, con ella, no quiere decir eso, acá es el momento, donde todos lo ponemos en la mesa, y vamos a trabajar, con mucho respeto, sin falta de respeto, sin juzgar al otro, y ahí es donde, el buen mediador, para la persona, y dice, bueno, trata de decírmelo, sin juzgarlo a él, o a ella, decime lo mismo, sin juzgar, porque hay formas, que estoy haciendo, estoy confirmando, el entendimiento, el conocimiento, que hay, entonces, eso es una de las claves, que Harvard dice, ¿cierto? Harvard, en la parte de mediación, es clave, es clave que, aprendamos, hagamos una confirmación, y después, cómo, el mediador comparte, fíjate la importancia, que tiene un mediador, porque, el mediador, y yo quiero que, si pensar en un abogado, un juez, porque por general, la gente piensa en un juez, pues pensar en ese abuelo, pensar en ese tío, pensar en ese padre, tu padre, tu abuelo, tu tío, esa persona, que cuando había, pequeños conflictos, con tus primos, con tus hermanos, esa persona, sabía, que, ayudaba a que, ambos se escuchen, ayudaba a que, a que se pueda discutir, que se pueda hablar, que podamos entendernos, pero vos te sentís, respaldado, vos sentís que, va a ser justo, a lo mejor, vos sabes que, hiciste vos la macana, así que, al final, la vas a pagar, pero, por lo menos, escucharon, ambos te escucharon, por qué vos hiciste esa macana, no, hiciste, yo una vez, estaba en Argentina, vivía en, en Córdoba, y, no sé, me enojé con mis padres, y fui a la terminal de Omnibus, ¿no? A la terminal de Colectivos, fui a la terminal de Colectivo, tenía 12, 13 años, fui a la terminal, y compré un, un pasaje, cuando estaba en la terminal de Omnibus, no tenía ni siquiera plata, para comprar el pasaje, de Colectivo, no me alcanzaba plata, y hubo una persona, atrás mío, ¿no es cierto?, que dice, ¿cómo no te alcanza el plato?, si, mi mamá me dio, le digo, mi mamá me dio, no, ¿entendés?, no le voy a decir, me estoy escapando de casa, ¿no?, este, me dice, bueno, bueno, dejá, yo te ayudo, y me pagó el pasaje, y me subí a él, y me fui, de Córdoba a Mendoza, hay 8 horas de viaje en Colectivo, son 640 kilómetros, este, entonces, bueno, me fui, y llegué a la casa de mis abuelos, hablé, y cuando mis padres se enteraron, imagínate, mi padre estaba de, quiere morir mi viejo, y bueno, y después habló, y mi abuelo, como me dio, nos hizo entender, después generó un diálogo, hizo un diálogo que había un entendimiento, que había por qué yo me sentí mal, ¿no es cierto?, que cómo tengo que actuar, y obviamente que la culpa la tenía yo, o sea, no, 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 no está bien irse, ¿no?, pero bueno, eso es lo que el mediador hace, ¿no?, entonces, acá dice, el mediador comparte, el mediador comparte una perspectiva, en la que compartió mi abuelo, una perspectiva mucho mayor, esa perspectiva de que, yo estaba enojado, o no, entonces, eso te ayuda mucho, siempre pensé en eso, acuérdate, en mi libro, Nunca temas negociar, hay todo un proceso, que ese proceso te va a ayudar mucho, a negociar, a trabajar este tema, y a que ambas partes utilicen ese proceso, ambas partes sepan, que lo primero es entenderse las necesidades y los problemas, que ellos no pasen a soluciones, ¿viste?, que pesado que esa persona que estamos tratando de entender, pero él ya viene con la solución, y es un mentiroso, porque nadie sabe cuál es la mejor solución, o a no ser que ya tiene un dardo, tenemos que construir, tenemos que siempre, tómanos el tiempo de pensar, cuál van a ser las mejores, y las mejores soluciones, siempre traen sinergia, traen esto, traen lo otro, que se logra mejor de mejor de mejor, entonces, lo que nos habla Harvard, lo que dice la Universidad de Harvard, en la mediación, que está acá, y tenés un montón de videos, es compartir, nosotros tenemos que educar, tenemos que persuadir, persuadir, en perspectiva, que ambos se escuchen, que ambos se entiendan, tenemos que explicar, por qué vemos nosotros lo que vemos, y cómo queremos compartirlo, sin ser jueces, el mediador no puede juzgar, yo no puedo juzgar a ninguna de las partes, pero sí puedo repetir, y hacer que las partes entiendan, y de esa forma, yo comparto la perspectiva, que hay veces, nosotros traemos a la mesa, una posible solución, ¿cómo? Durante la mediación, y lo hablamos, discutimos aquí en Harvard, yo puedo decir, señores, se molestan, si voy con estas dos personas, con el grupo, a un cuarto, quiero discutir un par de cosas, y después volvemos, entonces voy a un cuarto, y le digo, mira, vos me estás diciendo, esto, 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 ¿qué pasa si, logramos tal acuerdo? Y vos me vas a decir, bárbaro, sí, bárbaro, bueno, te molesta si yo lo propongo, ¿por qué? Porque hay veces que, si el otro lo propone, él va a decir que no, y cuando yo capto eso, te molesta si yo propongo, para que entendamos esto, esto, lo otro, pero si yo lo propongo, esto y esto no va a poder ser, ¿por qué no? ¿por qué esto, lo otro, lo otro? Porque vos sabés que ellos están pidiendo tal cosa, entonces, trato de lograr un semiacuerdo, un marco, un marco con ellos, entonces, después voy al otro, y le digo, che, nos reunimos en privado, entonces, en privado, charlo, un par de cosas, después nos reunimos todos juntos, y entonces, ahí propongo, y que ellos, ambos escuchen, ellos saben que yo hablé, pero hay veces que, al hablar, yo estar hablando con una persona, y el otro está diciendo, no, no, eso no, eso no, y interrumpiendo, no deja que terminemos eso, o a la inversa, entonces, acórdate que, compartir una perspectiva, muchas veces, esa perspectiva, no necesariamente tiene que ser abierta, sino podés estudiar, y compartir esa perspectiva, para estar seguro, que entiendo lo que vos me estás diciendo, lo que vos querés, y entonces, eso lo usamos, para generar mejores acuerdos, es fundamental, que hoy en día, como ciudadanos, aprendamos a negociar, aprendamos a mediar conflictos, entre nosotros, por eso, en el Instituto de Negociación, estamos acá, con este, y esto es valiosísimo, este curso es valiosísimo, entregando, y dándoles, para que ustedes vean, cuáles son las mejores herramientas, que hoy en día, se están utilizando, y como mediador, no te olvides, aprende, aprende, la perspectiva de esta gente, aprendela, fíjate, estudia, enténdela, ¿no es cierto? Después, confirmá, eso que estás viendo, chequealo, ayuda a que ellos, se escuchen, no necesariamente, que estén de acuerdo, y, compartir, compartir esas perspectivas, estos tres, pasos, te van a ayudar, a ser un mejor mediador, tenemos que, mediar, tenemos que mediar más, tenemos que, tratar de que, si, hay una disputa entre, entre gente, entre la oficina, sentate, sentate, y decirle, che, ¿quieren que charlemos este tema? Sí, sí, para, lo charlemos, y ponés, mirá los otros videos, cómo hacemos, ponés las reglas, las reglas, que se va a hablar, que no se va a hablar, y, ¿qué se va a decir? Y a veces, a lo mejor no se soluciona, pero, por lo menos, pudieron ver otra perspectiva, que lo importante es, no solo que yo entienda mi perspectiva, sino también que entienda la perspectiva del otro, porque la verdad es que, si vos crees, que 100% tenés la razón, todas las veces tenés la razón, es porque vos estás 100% equivocado, ¿ah? así que bueno, vamos ya mismo, a ver otro video, de, la parte, de, mediación, de la Universidad de Harvard, vamos ya. ¡Gracias! 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 Gracias.